La familia Cruz Moreno de Huepan invita a todo el público en general a celebrar la fiesta religiosa en honor a la Virgen de Guadalupe, este jueves 12 de diciembre, iniciando los rezos a las 6 de la tarde, del miércoles 4 al jueves 12, jueves 12, mañanitas de 4 de la mañana a 6 de la mañana. 4 y media de la mañana, danza de los chinelos, con banda la bullanguera de Tonalapa del Río, además comida durante todo el día, y por la tarde noche la quema de juegos ferotécnicos. Y para cerrar esta festividad, lo hacemos con un bailazo en la casa de la familia Cruz Moreno. A partir de las 4 de la tarde, se presenta el grupazo MM y su máximo movimiento. M.M. y su máximo movimiento. No lo olvides, la cita es este jueves 12 de diciembre en la casa de la familia Cruz Moreno de Aguehuepan. Rafa, evento totalmente gratis. Allá tú si te lo pierdes, yo si voy. Si la vieran todos, irán que iguana tan fea, que se sube al palo y se zarandea. Mueve su colita, mueve sus huevitos, pa' que no la vean. Porque está muy fea, 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 fea.